Con afecto al señor Gobernador del Estado de Puebla, don Rafael Moreno Valle. Gracias por su hospitalidad. Gracias también por su atención, es el señor Presidente Municipal de Puebla, don José Antonio Gali. Saludo también a las y los presidentes municipales de todos los pueblos mágicos que los acompañan. Saludo también al señor Gobernador de Oaxaca, don Gabriel Ocuen. Al ingeniero Enrique Solano, presidente de la Conca Naco Servitur, quien es un poblado, un poblano distinguido y aliado indiscutible del turismo. Señor Secretario de Turismo de Puebla, don Roberto Traurich. Señora Secretaria de Turismo del Estado de México, Rosalía Benítez. Señoras y señores Secretarios de Turismo de todos los estados del país que nos visitan. Señores legisladores, funcionarios públicos. Señor Secretario Francisco Más. Damas y caballeros presidentes e integrantes de los comités de pueblos mágicos, también bienvenidos. Me da mucho gusto estar en esta bella ciudad de Puebla, ciudad patrimonio de la humanidad. Y poder admirar toda su belleza arquitectónica, sus magníficos monumentos, sus iglesias, su historia, su exquisita gastronomía y ver al mismo tiempo su modernidad y dinamismo. Puebla es hoy un ejemplo de crecimiento turístico, con nueva infraestructura, una oferta diversificada, que le ha permitido atraer más visitantes y más inversiones. Sin duda es un arco perfecto para conmemorar la belleza y la magia de los pueblos mágicos de nuestro país. Este exitoso programa de la Secretaría de Turismo nace en el año 2001 como una estrategia para lograr la diversificación turística a través de poner en valor los atributos históricos y culturales de las poblaciones singulares, así como para reconocer a quienes habitan en estas localidades y logran en ellos un desarrollo sostenible. El programa inicia con la incorporación de dos localidades, Huasca de Ocampo en Hidalgo y Real de Catorce en San Luis Potosí, para con el paso de los años llegar a las 83 localidades atribuidas que tiene hoy. La marca Pueblo Mágico, desde su lanzamiento, ha significado beneficios para las comunidades que obtienen la denominación y que se traducen en inversión en infraestructura, promoción, participación y organización social. Y por supuesto, la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de las comunidades. Por supuesto, todo ello ha también significado crecimiento en la llegada de turistas y una mayor derrama económica. Desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, con el liderazgo del Secretario de la Madrid, se tiene la convicción de hacer del turismo una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población receptora, mantener y acrecentar el empleo, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento de los recursos y los atractivos naturales y culturales. Y por ello, desde el comienzo de la Administración del Presidente Benke Peña Nieto, se decidió hacer un alto en el camino y evaluar la evolución del programa. Visitamos y evaluamos los 83 pueblos mágicos, revisamos los expedientes, elaboramos diagnósticos y planteamos oportunidades de mejora. Llevamos a cabo una reingeniería del programa que permitió establecer requisitos para la permanencia de los actuales y el nuevo ingreso de los aspirantes. El objetivo es alcanzar orden reglamentario, una planeación adecuada, ofrecer seguridad a los visitantes y ser competitivos turísticamente, para con ello lograr desarrollo económico y social para sus habitantes. Estos lineamientos fueron presentados hace un año por el señor Presidente Peña Nieto, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2014, en donde el tema fue turismo y desarrollo comunitario, y donde los pueblos mágicos fueron presentados como un eje articulador de programas para el desarrollo de las comunidades. Es en este marco que nace la feria de los pueblos mágicos, como un espacio de promoción y exposición de los mismos, y en donde se propicia el intercambio de mejores prácticas entre ellos. Derivado del éxito de la feria, donde tuvimos más de 30.000 visitantes, se institucionaliza la realización de esta, y este año, así como será año por año, se presenta esta segunda edición. Ahora, aparte de crear un espacio de promoción, con el fin de brindar la plataforma perfecta para mostrar su artesanía, su oferta turística, su gastronomía y su cultura, se crean dos espacios con pabellones especializados. El primero, para ofrecer asesoría e información acerca de los programas y proyectos que cuenta el gobierno federal dirigidos a estos pueblos mágicos, y en el que estarán más de 20 dependencias de organismos públicos. Y el segundo, un espacio para que por primera vez cuente con una plataforma de comercialización en donde las localidades pueden interactuar y tener citas de negocios con los principales prestadores de servicios turísticos y las agencias purooperadoras especializadas más importantes del país. Por ello, buscamos realmente impulsar a los pueblos mágicos. Queremos que todo México se mueva, que viaje y conozca, que valore y cuide el magnífico tesoro que tenemos en todos los rincones del país.